Encontramos parecidos, no somos detectives, son Rubén y la Volpe, son Adrián y este pibe Somos Cucu y Borges, son Zulima y Eftiado, son Mermina y Gazaya, son Valgao y Gabo Son Jesús y el Peludo, son Alicia y la Empeada, son Mariel y Paolo, somos Roquín y Salva, son Massini y el Larva Que no te lo niego, son Chincarrey y Diego, como Sancho y Grondona, el Gordo y Maradona Espina y Robigoma